Hey, ¿qué tal amigo? Ya me sigues en Facebook. Te invito a darle like a mi página ColdChris, dale me gusta, activa las notificaciones y selecciona la opción ver primero para que no te pierdas los directos todos los días a partir de las 6 de la tarde. Nos vemos en ruta. Happy Trucking. Regresamos amigos a las carreteras mexicanas. Nos encontramos hoy aquí situados afuera del estadio Azteca, el estadio donde juegan las mismísimas y poderosísimas águilas de la América porque vamos a transportar a los jugadores directo a Guadalajara, Jalisco, a su hotel. Los vamos a llevar porque van a tener un partido este fin de semana. Vamos a transportarlos para allá. Nos vamos a ir directo desde aquí, desde Ciudad de México hasta Guadalajara, por toda la carretera, todo, todo derecho. Y pues traemos este autobús Marco Polo Paradiso G7 1200 LD. Y pues bueno amigos, vamos a transportar en efecto a los jugadores de la América. Está bastante bueno este skin. Y pues está muy muy bien el boss. La verdad me gusta mucho el detallado y todo que tiene. Mírenlo. Aquí traemos adentro a los jugadores. Déjenles muestro. Aquí vienen, yo la verdad no me sé los nombres, pero ustedes que sí conocen de fútbol, seguramente a él ya lo reconocieron. A él también. Y algunos de ellos vienen con sus esposas. Este creo que es portero, ¿no? No me acuerdo. Pero aquí vienen amigos los jugadores. Esta es la esposa de no sé quién. Y pues vienen varias, varias acompañantes de ellos. Vienen aquí relajados viendo la película de Spider-Man. Concentrándose para su partido. Y pues dice por aquí, bueno es patrocinado este autobús por Mercedes. Así que no puede faltar su, su logotipo. Y dice por aquí, a la América no le vas. De la América eres. O sea, tú le perteneces a la América desde que naciste. Y como puedes ver amigos, amigo, aquí tenemos el Estadio Azteca. Bastante bueno. La Casa de las Águilas. Este monumento que está aquí afuera del estadio. Estamos en el mapa del euro. El mapa MTS. Por si gustan obtener el mapa. En la descripción tienen los enlaces para contacto. Para que vayan a obtener este mapa que está muy bueno. Y ahorita les voy a mostrar, ¿no? Vamos a salir ya. Esta es la ruta. Salimos de Ciudad de México. 555 kilómetros. Pasamos por Toluca. Nos vamos por las 150. Pasamos por Morelia. Llegamos a Guadalajara. Directo al hotel, amigos. Ese es el plan que vamos a hacer. Como pueden ver, amigos, el mapa está creciendo. Esta parte del mapa es nueva. Está bastante buena. Es de lo que más me ha gustado. Córdoba, Veracruz, Orizaba. Las curvas que están por aquí también están muy buenas. Ya les digo. Les combine mucho este mapa. Se actualiza en cada versión. Ya saben. Vayan a la descripción. Es por su bien. Vamos a encender el bus. Es automático. 12 marchas. No recuerdo qué motor tiene. Si quieren, lo chequeamos. Por si tienen la duda. 410 caballos. Transmisión de 12 cambios automática. Ok. Muy bien. Aquí tenemos el interior. Como pueden ver, está bastante bien detallado. Créditos a quien corresponda. Porque de momento, ahorita no recuerdo quién es el creador del bus. Pero si ustedes lo saben, pues coméntenlo. Y pues ahí lo vemos. Como podemos ver, es brasilero. Wow. Hasta voces y todo. Y hasta celulares sonando. Y wow. Súper real. Ahorita que ya vayamos. Manejando. Cierren los ojos. Imagínense que van en un autobús de estos. Sí. O sea, totalmente inmersivo el sonido y todo, ¿no? Nos vamos. Cuidado con este. No me vayas. ¡Órale, amigo! ¡Pérate! ¿No estás viendo? ¿Estás viendo y no ves? Que voy saliendo. Iba por el otro carril, ¿eh? Por eso me la aventé. Pero se me cerró a la brava. Wow. Wow. No, está bien. Ok, amigo. De seguro tal vez porque somos de la América, ¿no? Hizo eso. No se crean. Híjole, ¿me das chance o me le meto a la brava, amigo? Gracias, gracias. Me lo tuve que meter a la brava al que viene detrás. Lo siento. Sí, vamos a pasar por el taller, amigos. Les quiero mostrar ese detalle. Y traemos el semáforo en rojo. Así que, pues, vamos a respetarlo, ¿no? Aquí nos paramos. Ya. Ya va a cambiar. Amarillo, verde. ¡Pum! Vámonos. Ahí está el 7-Eleven. No ocupamos nada. ¿Cómo van los jugadores? Van bastante bien, ¿no? Algunos de los jugadores ya están allá, amigos. En su hotel. Por eso no vieron tan lleno el bus. Pero sí, este... Pues... Traemos aquí a varios de ellos. Varios de los importantes. Así que, pues... Hay que cuidarlos, ¿no? Hay que manejar bien para que no lleguen estresados. Ni... Ni... Ni fregados, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Unas pequeñas turbulencias, amigos. Déjenles... Les digo por el megáfono. Estamos experimentando zona de turbulencias. Por favor, manténganse en su asiento. No se despeguen. Y esperen a que termine la zona de turbulencias, ¿no? Están tan dormidos que... Nada más van a decir... Ah, sí, está bien y ya. Ni se van a dar cuenta de que... No están en un avión, ¿no? Perfecto. Nos fuimos. Agarramos esta carreterita. Así se escucha como un avión. Uy, cuando va despegando, ¿no? Cuando va agarrando y en mucha fuerza y... Activan los 10 motores. Bueno, 10, no, ¿verdad? 2 o 4. Pero si cierran los ojos, imaginen que van... Si han viajado en uno de estos, pues todavía mejor van a imaginarse. Imagínense que van a su pueblo o a donde quiera que vayan ido. Traten de recrear la experiencia que tuvieron. Bueno, vamos bajando por aquí. Tomamos el libramiento para salir de la ciudad de México. Un poco de freno motor. Hasta se escucha el rechinido de los asientos y de todo, de los plásticos. Ah, miren, tenemos luz interior. Pues la voy a activar para que puedan ver un poquito más iluminado todo. Por dentro. Así que vamos a dejarla así. Me acabo que es muy temprano, ¿verdad? Son las 10.29 del día. O sea, muy temprano. Vamos a estar llegando que como a las 4.00 o 5.00, me imagino. Espero que sí. Tempranito. Así que no pasa nada. Vamos a ver todo el camino. Igual no es tan tardado porque... Ahorita vamos a agarrar una línea recta que nos va a mandar directo por... Por Morena y luego a Guadalajara. O sea, directito. Cuando... Cuando esté todo derechito, ahí sí le voy a meter duro. Pues para recortar el tramo, ¿no? Y a ver, a ver. Aquí va otro autobús. Empiezan a verse más buses. Vamos a ver qué carros nos encontramos. Vayan disfrutando del paisaje y de todo. Una agencia de contratación. No, no queremos contratar más choferes. Yo soy el elegido para este viaje, ¿no? Uy, no sé por qué traigo la direccional para el otro lado. Si voy a darle para la derecha, ¿verdad? ¿Cómo van por atrás, amigos? ¿Todo bien? Ok. Yo creo que sí. Vamos, ya cambia. Yo creo que ya duró mucho el semáforo, ¿no? Ok. Y nos vamos. Y a ver qué tal. Eh, miren. Aquí hay un letrero de la Ciudad de México. El... El típico letrero rosa con negro, ¿no? Que hace algunos años, pues, pusieron esa dinámica de... Poner todo de rosa y hasta los taxis. O sea... Eh... Todo rosa. Bueno, muchas cosas. Eh... Y pues así hasta la fecha lo han dejado, ¿verdad? Todavía... Yo no he ido a ver. La verdad no he ido para estos rumbos nunca. Bueno, a Guadalajara sí. A Morelia no. A Ciudad de México tampoco. Pero sí, pues... Es como una campaña... Y... Pues de marketing, ¿no? Para... Pues para ciertos temas diferentes. Híjole, aquí viene un láncer. Métele, métele, amigo. O ábrete, por favor. Gracias, gracias. Perfecto. Seguimos. Seguimos. Nos vamos. ¿Y cuántos kilómetros faltan? ¡Wow! Ahorita nos la vamos a llevar medio tranque. Bueno, ya voy rebasando a todos. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Wow! Un Lamborghini Huracán. ¡Wow! Aquí en Ciudad de México sí hay buenos carros, eh. Nada más que... No es tan seguro sacarlos, pero bueno. Miren, estaba llevando los gansitos. Gansito Marinela. Por sabor. Ah, no. Este es el eslogan de la costeña, ¿verdad? ¡Uy! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Muévete! No te quiero... Chocar el Lambo. ¿Qué costará más? ¿Ese o este autobús? Obviamente el autobús. Bueno, no. No, no. Yo creo que el Lambo. Bueno, no sé cuántos millones de pesos cueste un Lambo. Creo que están como en... 200 mil dólares. 150 mil dólares. 150 mil dólares. ¿Qué es? ¡Uy! ¡Órale! ¡Amigo! ¡Sí le pegué a Lambo, eh! ¡Híjole! ¡Qué navesota trae como para no espejear! O sea... No fue mi culpa, eh. Yo me cambié primero. Aunque creo que debía haber esperado a que él se moviera primero para luego yo, ¿no? Pero de todas formas... Yo me puedo cambiar a la derecho cuando quiera y él no espejeó. ¡Híjole! Sí le pegamos. Pero él se me aventó encima sin espejear. Así que... ¡Wow! De seguro no es de él. Y pues ya se tuvo que quedar ahí. Con el peor susto de su vida. El peor momento de su vida. Pues bueno, yo creo que el dueño sí lo hubiera cuidado mucho más. Pues sí, mucho más, ¿verdad? Pero bueno. ¡Qué lástima! No fue mi culpa. Así que... Yo me pelé, no porque... Le tenga que pagar yo. O sea, fue culpa de él. Yo creo que... Bueno, tampoco está bien que se vaya, ¿verdad? O sea, que me vaya yo. Me tendría que haber quedado para lo del seguro y todo. Pero todavía si le hubiera pegado yo, a eso hubiera estado mal que me pelara, ¿verdad? Pero como no le... Como no tuve la culpa yo, pues... No pasa nada. Y aquí viene este de Tikabuz. Que hace unos días grabé igualito, igualito ese mero. Y... Ahí viene otro... De... Ah, pensé que era de Pare Kuni, pero no. Es de Tufesa, así como que... Se me confunden esas dos pinturas. Y ahorita vamos a tomar una desviación que nos va a llevar para Toluca, ¿verdad? Sí. Creo que por este rulo de aquí entramos a Toluca. Y pues hay bastante tráfico ahorita. Miren, aquí hay una obra en proceso, construcción. Un camión man. Y nos vamos. Perfecto. Yo creo que ya no alcanzo a rebasar a este. O sí. Yo creo que sí, ¿no? Sí, me la voy a jugar. Wow. Y... Me hubiera echado por ahí, por el pasto, ¿eh? Me hubiera gustado haber hecho eso. Pero bueno, no se pudo. Híjole. No debía haberme metido así. Déjenme la meto aquí a este. A ver si me da chance este. Gracias, gracias, gracias. Eres muy generoso. Bien. Bajamos. No le pegamos, ¿verdad? Nah. Casi. O sea, se lo puso en la cara, pero... No le pasó nada. O sea, miren la suspensión, ¿eh? Qué real. Qué real. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Uy, espérate, espérate. Wow, aquí hay una obra. Cuidado, cuidado. Wow. Wow, mira que bien. Wow. 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 Uy, no puedo ver casi nada desde ahí. Vamos a ver si desde aquí... No, o sea, no se ve nada. No, 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 no. Bien. ¿Cuánto falta? Creo que esta es toda la línea sota recta, ¿verdad? Sí, sí. Déjenle... Le empiezo a meter más. Como hace ratito íbamos antes de la obra de aquí atrás. Bien, vamos. A ver cuánta velocidad es capaz de levantar esto. Este bus. Y por aquí quisiera rebasarlos por la derecha, pero no. Vamos a mantener un manejo, pues, bien. Uy, aparte ya estaba la... Estaban dos carros, la patria y no sé qué más. Un camión. Pararon a un troquero. Qué raro. Vamos a 148, 49, 50. Ok. Estamos agarrando vuelo. A ver cuánto más levanta esto. No creo que mucho más, pero... Esta es una buena velocidad para llegar rápido, ¿no? ¿Qué era eso? Una liebre, ¿vieron? Wow, no había visto eso en este mapa, ¿eh? Una liebre o quién sabe qué fregados era, pero... Wow, qué pro. Miren este carrito Citroën. Como para cargarlo entre dos tipos, ¿no? Fácil. Sí se puede. Aquí entra ese... Alguien ha de estar hable y hable por WhatsApp y no le pone el modo vibrador. Qué molesto eso, ¿no? Qué molesto eso. Oh, miren. Le puedo cerrar la ventana. Ya vieron. Si le prendo las luces... Se cierra. Y si las apago, se abre. Vamos a cerrarla. Ahí le puse las luces de posición. Vamos a pisar este parche a ver cómo se siente. Sí vieron cómo cambió el sonido. Hasta se escuchó diferente. Uy, cuidado por aquí. No, me voy a ir por acá, me voy a ir por acá, me voy a ir por acá. Tengo que aprovechar esta cuesta. Sí, sí, sí. Wow, con permiso. Amigo, cuidado. No te... No te muevas así. Sí nos sirvió, eh. Creo que levantamos hasta 168 en una parte. Muy bien, ya. Ya, nos... Volvemos a controlar. Ya no más... Descontrol, ¿verdad? Ok. 237 kilómetros nos faltan. Morelia. Miren, apenas estamos pasando por Morelia. Ahorita ya llegaremos a Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Ya casi llegamos, eh. En corto. Miren cómo baja la distancia. Hasta arriba, a la derecha. Dice 220, 219, 218. Va bajando muy rápido. El que... Los kilómetros faltantes. Así que... Vamos a llegar... En breves. A ver... Uy... Wow, se escucha muy fuerte la bocina aquí desde adentro, eh. Este que nada más trae una flecha. Creo que ese es de Wasabi. Transportes Wasabi. Algo así. Está muy lejos de casa. Miren, ya cambió aquí la carrera. La carrera, la carretera. En otras... Hace como dos versiones. Si pisabas estas puntitos del suelo... Estos deflectores te propulsaba. O sea, te ibas súper rápido. Ahorita creo que ya no pasa. A ver, los voy a pisar de este lado. Ni se sienten, eh. No se sienten. Pero sí, te propulsaba. Te daba nitro. O sea... Si pisara todos estos me iba como a 200. Pero creo que ya lo arreglaron. Sí. A ver este anuncio. Miren este puente. Yo no me complico haciendo arroz. Muy bueno. Aquí tenemos el espejo para ver cómo va todo atrás. Miren. Aquí. Ahí se ve este tipo ahí. Qué incómodo, ¿no? Que por el espejito puedas ver al conductor y al revés. O sea, que todo el tiempo te estén viendo, pues... Como que no está tan a gusto, ¿verdad? Y esta zona de árboles. A ver qué hay por aquí. Otra obra en construcción. Sí, están arreglando muchas carreteras porque la verdad es que sí están hechas un asco. La verdad sí dan risa y, pues, bueno. A cada rato, o sea, no dejan de hacer obras porque a cada rato con llueve y se vuelven a hacer los oyotes. Wow, miren estos reductores. Estos te hubieran dado... Miren, sí me propulsaron, ¿eh? Sí me propulsaron. Wow. No sé si lo notaron. Yo sí. Yo sí lo noté y sí me subió como a 156 kilómetros por hora. Me acuerdo que una vez por aquí me quedé sin diésel exactamente en esta parte. Y ahí va con el puro vuelo. Ahorita sí traemos lleno. Así que no hay problema. Traemos casi lleno. Y aquí abajo también dice casi lleno. O sea, esto también sirve. Todos estos indicadores y todo. O sea, esto también sirve. Ahí se oye gente hablando como niños o no sé qué. Pero está muy bueno. Cada cierto tiempo se escucha. Lo cual le da mucho realismo. Y el celular sí a cada rato está friegue y friegue. A lo mejor es el mío, ¿no? Y yo ni en cuenta. Miren la palanca. Ya llegamos amigos, ya. Ya estamos aquí. Llegamos. Bienvenidos a Guadalajara. Ahí se ve el Hotel Río. Esa torre de ahí. Creo que está representando el Hotel Río, ¿no? Muy seguramente sí. Híjole, aquí vamos a saltar bien duro. Agárrense. Esto merece una foto. Esto merece una foto, ¿eh? Totalmente. Esto merece una foto. A ver, a ver. Wow, miren nomás. Wow. Pero no creo que sea la miniatura. Porque de miniatura quiero el estadio de fondo. Wow. Híjole. A ver cómo caemos. Miren. El autobús ya llegó a su punto máximo del salto. Por lo que cuando caiga. O sea, ahorita se va a ir. Se va a inclinar la parte de esta de enfrente. Hacia abajo. Y esta va a quedar arriba. Entonces, de acuerdo con la rampa. Va a caer perfecto. Pero como no tiene tanta inclinación. Como que va a volver a saltar un poquito por aquí. O se va a pegar en la defensa. Y algo así va a pasar. Vean. Wow. Tal como lo dije. Tal como lo dije. Física lógica, amigos. Eso es. Qué buena suspensión, eh. No le pasó nada. Ese 2% ya lo traíamos hace rato. Ahí está el hotel, amigos. Ahí. Vamos a dejar a los jugadores. Vean. Sí. Ese hotel es el río. Obviamente. Yo he pasado por esa carretera. Por esta que va por arriba. A ver. ¿Aquí qué? ¿Aquí qué? Ah. Está ya derecho. Ok. Lástima que no puedo pasar yo por ahí. Solo está de fondo. Ok. Llegamos. Este es el hotel. Bien. Vamos a frenar por aquí. Perfecto, llegamos. Vamos a abrirles la puerta. Ya. Ya la abrimos. Ok, amigos. Ya pueden descender. Espero que hayan disfrutado el viaje. Y las pequeñas turbulencias que tuvimos no hayan sido de su desagrado. Pueden ir bajando su equipaje. Y pues esto es todo por mi parte. A ver. Así nomás quedó el autobús, amigos. Ya cerré la puerta rápido. Este. Ya. Ya. Justo en el hotel, ¿no? ¿A qué hora llegamos? 3.31. Más temprano de lo que pensamos. Bastante bien. El autobús. Muy buen viaje. Me gustó la ruta. Y el skin sobre todo. Espero que les haya gustado, amigos. También tengo, creo que, el skin de las chivas. Así que... También le voy a hacer videos si quieren. Y a ver si puedo conseguir skin de algún otro equipo. Estaría bastante bien, ¿no? Nos vemos. Y happy trucking. ¡Suscríbete al canal!